Porque la fiesta ya empezó Llega la mega fiesta del verano Celebrando las independencias Domingo 22 de agosto en el Parque de Atracciones de Zaragoza Entradas ya a la venta, 5 euros Con el número de tu entrada, sorteos, regalos y sorpresas De 11 a 21 horas, no te lo puedes perder Patrocinan Telecom, Cibervía, El Cacique, Ciber Gran Vía Fernando Marcuello, La Quindianita, Yumblatel De Roscut, Palenque, Dejavu, Euromarket, OK Eventos Todo Clip, Bocatines, Tilectus, Platanitos Doña Childa Garden, Flexo Reformas, Cambalache, Señor Ceviche Raspados Pulpito, Talleres Zipe Con toda la normativa oficial sanitaria Organiza la mega España Te invita el Parque de Atracciones de Zaragoza Que no se quede nadie afuera Porque la fiesta ya empezó Ahí empezó La Marihuana de García 2 Mónica de García Mónica de García